No me queda más No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una alusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande de amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peor Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peor Fue lo más peor Fue lo más peor Fue lo más peor Fue lo más peor